Quiero cantarles con sentimiento este corrido que yo escribí Va dedicado para mi patria, a la bandera de mi nación México lindo se encuentra triste, por la desgracia que sucedió Todo mi pueblo se encuentra triste, mi patria en crisis triste quedó Mi patria es rica en minerales, tiene petróleo y mucho más Tiene oro y plata, y tiene cobre, y tiene gente de corazón Mi patria es rica en minerales, tiene petróleo y mucho más Tiene oro y plata, y tiene cobre, y tiene gente de corazón México lindo, nunca me olvido, aunque me encuentre lejos de ti Tú eres mi tierra, tú eres mi suelo, tú eres la patria donde nací